Grupo Vincidencia Allá en los teclados Con ritmo y sabor Para organización bola 8 Como dice Y que se escuche Todo ese bajeo Y échale papá Un sabor rojas En la presencia De las percusiones Con las hermanas Martínez Y en la batería Ángel Rojas Y el saludo va para la familia Rojas La familia Herrera Y la familia Martínez Y el saludo para Alexander Rojas Para mi sobrinito Germancito Para mi coca Pura Kumbia Sonidera Echale Y la familia Martínez A la familia Martínez Y la familia Martínez